¡Claro unida! ¡Claro unida! ¡Namás será vencida! ¡Claro unida! ¡Claro unida! ¡Claro unida! ¡Queremos un sueldo digno! ¡Queremos las vacaciones, doctora! ¡Queremos las vacaciones! ¡No queremos diez días! ¡No queremos diez días, doctora! ¡Queremos nuestras vacaciones! ¡Queremos nuestros derechos! es el derecho de nosotros ¡Vacaciones! ¡La competición salaria! ¡Vacaciones! ¡Vacaciones! ¡La debo nuestro sueldo! ¡Nada debo nuestro sueldo! ¡Jamás será vencida! ¡Salud! ¡Unida! ¡Jamás será vencida! ¡Salud! ¡Unida! ¡Jamás será vencida! ¡Salud! ¡Unida! ¡Jamás será vencida! ¡Vámonos cierran las puertas! ¡El resto hospital! ¡Nuestra vida era de nuestra familia! ¡Esto es una falta de respeto! ¡Seguro de nuestras caras! ¡Esto ha armado un ciervo sin decir nada! ¡Absolutamente nada! ¡Salud! ¡Unida! ¡Jamás será vencida! ¡Salud! ¡Unida! ¡Jamás será vencida!